¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a MotoTime, comenzamos a compartir, ustedes ya lo pueden apreciar por nuestra pantalla, imágenes exclusivas desde Tucumán, desde el dique el cajón, porque allí se disputó la cuarta fecha del campeonato tucumano de enduro, uno de los más importantes del país y sobre todo en esta jornada, en esta especial cuarta fecha, porque se llegaban a este tradicional circuito del norte de la ciudad de Tucumán, más precisamente del departamento Buruyacú, se llegaban pilotos de experiencia, pilotos importantes de todo el país, para conformar una Seniors que realmente dio un gran nivel. Hacia allí viajamos con nuestras cámaras para poder estar presentes y comenzar a compartir lo que es esta cuarta fecha de un campeonato que está realmente muy muy disputado, Pablo Mercado, que por estos momentos es el puntero del campeonato, pero nos ubicamos temprano en la mañana, porque el CETER ya preparaba, ya alitaba a los primeros pilotos en salir en pista como siempre, dándole esta prioridad a las categorías Masters, divididas en A, B, C, D, se ubicaban para comenzar a desandar este trazado del cajón tradicional en Tucumán, que había tenido unas lluviasitas días previos y que esto le había permitido un excelente grip, el justo, el necesario, no como aquella vez en el 2012, donde tres días seguidos de lluvias complicaron de sobremanera las competencias del momento. Uno de los clásicos, Ariel Rojano, el piloto tucumano que ponía primera, abría la pista de la competencia en esta cuarta fecha, por detrás, Fernando Morales lo vemos en pantalla. También iniciaba la carrera tempranito en la mañana, ya se ponía en marcha, con más de 160 motos presentes y una fiesta realmente que preparó nuevamente el CETER, Sergio García. Ahí lo veíamos con una cabra un poquito belicosa, sin embargo la dominaba y enfrentaba esa tradicional trepada. Apenas comenzaba la carrera, apenas comienza el circuito, uno debe enfrentar esa trepada del paredón del dique, el cajón, para poder adentrarse en el circuito y comenzar la competencia. Estas imágenes que compartiremos más adelante, con muchísima actividad en el Enduro Nacional, en los provinciales, Mototime, tratando de estar presente en todas las competencias. De importancia, Cristian Batueca, ahí lo vemos al piloto de la categoría Master C, uno de los grandes animadores que tiene la Master C. que largaba, marcando el ritmo precisamente de esta clase. Miguel Gómez, otro de los contrincantes de la categoría Master C, mientras vemos, podemos observar ahí una panorámica de lo que era el paddock temprano por la mañana. Por supuesto, a medida que avanzaba la jornada, el dique, el cajón, se comenzaría a poblar de pilotos y de público. Una enorme cantidad que se llegó a este predio a disfrutar de una jornada puro Enduro, puro deporte. Este dique, este dique, en desuso, desde hace muchos años, por fallas en el suelo, por lo cual no puede juntar gran cantidad de agua. Ustedes ya verán más adelante, en alguna de nuestras imágenes, cómo cuenta con muy poquita agua el dique del cajón. Una pena, realmente, se decían los pobladores del lugar, que esto no se pueda recuperar, aunque hay obras prometidas desde hace mucho tiempo. Ernesto Mustafá, pasaba ante las cámaras de Mototime, el piloto de la categoría Master B, Carlos Juárez. Enfrentando la bajada, terminando la primera vuelta, completando el primer giro. Al igual que Fernando Ross, padre. Con mucha precaución, bloqueando atrás, para tratar de no perder la estabilidad en esa bajada, bastante pronunciada. Que tiene este circuito, cuando va terminando la vuelta, antes de ingresar al super especial, donde se encuentra el grueso de público. José Jardoy, uno de los pilotos protagonistas de la categoría Master D. Y ya adentrándonos en la selva tucumana, pudiendo disfrutar lo que es este espectacular circuito de enduro. En el departamento Burguacú, ahí nomás, a 60 kilómetros de Tucumán, Davian Sabadiker. Que venía de competir en el desafío Beta Catamarca. Y que buscaba volver al triunfo después de mucho tiempo. Fernando Morales, placa 519, lo veíamos pasar recién. Ustedes observen como el suelo, aún húmedo, ya que se trata de un circuito bastante impenetrable por las luces del sol. Aún húmedo por la lluvia previa de días anteriores. Sin embargo, con muy buen grip, permitía que el paso de la moto lo fuese secando aún más. Lo cual lo iba a dejar en excelentes condiciones. Las ideales para que cuando comenzara la carrera principal del día, todo estuviera de perfecta forma. Elio Salvioli lo veíamos pasar recién. Ahora el turno es para Alejandro Paz. Piloto de la categoría Master D. Las cuatro categorías más veteranas del campeonato tucumano en pista. Pablo Viaglioli, padre. También despuntando el vicio en la Master D. Alejandro Baca, el turno para él. Buscando completar los tres giros pactados para la categoría Master D. Mientras algunos ya empezaban a prender el fueguito. Oreja, el colaborador de Ceter. Reforzaba esas estacas. Y era el turno de las categorías principiantes B1, principiantes B2. El protagonismo lo tomaban ellos. Salían a pista. Había concluido la primera carrera. Era momento de la segunda, donde ellos con un circuito ya diferenciado no hacían la trepada inicial. Dado que son dos categorías reservadas para motos de tecnología limitada. Finalizada la primera tanda, la victoria en Master D. El triunfo para José Jardoy. El segundo lugar quedaba en poder de Héctor Daniel Cruz. Y la tercera posición la ocupaba Helio Salvioli. En Master C en tanto, Cristian Batueca era el ganador. El ex campeón argentino de Master Junior, Gustavo Almada, quedaba en segundo lugar. Tercer puesto para Gallego Ruiz. Entre los mejores de la Master C en la Master B. El regreso al triunfo del ruso Damian Zabadiker. Con su beta. Completando el recorrido en una hora, tres minutos, veinte segundos. Veintiún segundos más rápidos que Fernando Vélez. Otro de los que está peleando el título este año. Y que seguramente dará batalla hacia el final de temporada. Sergio García terminaba en el tercer lugar de la categoría Master B. Mientras seguimos disfrutando de los principiantes B1, B2. Que habían tomado ya la aposta dejado por los pilotos de la Master. Que en la división Alá ganaba Ariel Rojano. Nuestro amigo Ariel Rojano, gran protagonista del Enduro Tucumano. Se quedó con el triunfo. El segundo lugar era para Martín Herrera. Y el tercer puesto para Eduardo Ituarte. Con estas posiciones nos vamos al primer corte. No te muevas que seguimos con mucho más de una de las mejores carreras del Tucumano de Enduro. Team Motor Race. La mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race. Todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050. Teléfono 0351-598-9722. Corletto Motos. Agente oficial. Corletto Motos. Liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15. Villa Curabrochero. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios. Encontralos en Avenida Recta Martín Oli, 5720 Esquina Gauss. Trapote Racing. Wanda Tire. Neumáticos de turismo y off-the-road de excelente rendimiento. Distribución y venta. Rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Bondio Sport & Touring. Concesionario oficial Honda, Yamaha y Beta. Respuestos originales, indumentaria, accesorios y todo para la alta gama. Enduro y motocross. Bondio Sport & Touring. River Indarte 543. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada